Se podrá simplificar, como acá está el 90, recuerden que el 90 con los únicos números primos que se puede dividir es entre 2, entre 3 y entre 5, ya no se puede dividir entre ningún otro primo, así que tiene mitad, tercia y quinta. A ver, el de arriba también se podrá dividir entre estos 3 números, a ver, ¿tendrá mitad? No, ¿verdad? Porque para que tenga mitad debe terminar en una cifra par, o sea en 0, 2, 4, 6 u 8 y eso termina en 7, así que no tiene la mitad. La tercia, para que un número tenga tercia, ¿qué hacíamos? Sumamos sus cifras, ¿verdad? 4 más 8 más 7, ¿cuánto sería? 19, pero como el 19 no se puede dividir entre 3, entonces este número no tiene tercia. ¿Quinta? Quinta tampoco, porque para que un número tenga quinta debe terminar en 0 o en 5, lo cual esto no cumple, así que como ya no se puede simplificar, ahí termina. En resumen, ¿por qué no se puede simplificar? Porque este número de abajo lo único que tiene es mitad, tercia y quinta y el de arriba no.